Para vivir mejor Bienvenido a tu segmento Para Vivir Mejor Hoy vamos a hablar de algo un poco diferente de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña en la cual tengo el honor de coordinar y ser directora de los programas del Instituto de Medicina Estética de la UNFO Quise traerle esta información porque hay muchas personas que todavía no conocen estos programas que estamos desarrollando en nuestra universidad Nosotros tenemos el Diplomado en Medicina Estética El Diplomado en Medicina Estética consta de un año y medio, cuatro cuatrimestres los cuales trata todos los temas de medicina estética como toxina botulínica, ácido hialurónico, plasma rico en plaqueta manchas, acné, estrías, celulitis, etc. Este programa es exclusivo para médicos que tengan su S4 ya O sea que es el numerito, nuestro código que nos permite ejercer la medicina estética para la sociedad, perdón, la medicina en general y luego entonces la medicina estética Esto es cuatro módulos para médico, exclusivo para médico, dura un año y medio Entonces luego para las personas que no son médicos que quieran incursionar en el área de la estética tenemos un nuevo Diplomado, un nuevo proyecto, vamos a decir el niño chiquitito de la casa que es el técnico asistente en medicina estética Para ti que trabajas en un salón, que eres peluquera, eres esteticista, trabajas en un gimnasio lo que sea, cualquier área relacionada a la estética o que eres cosmiatra y asistente de un médico Pues aquí en el técnico asistente en medicina estética nosotros te formamos para poder asistir al médico estético y conocerás todos los tratamientos que hace el médico estético y donde el asistente pues tiene su campo O sea, ayudar al médico a trabajar dentro del consultorio, asistirlo en cuanto al paciente hacer una buena asepsia, una buena antisepsia, a poder extraer la sangre a poder poner una inyección en caso que el paciente haga una reacción alérgica, etc. Es como enfermería, pero específico al médico estético Este cuatrimestre o este Diplomado dura 10 meses es una vez por semana, por 4 horas semanales Después tenemos otro Diplomado que también tiene que ver con el área de la salud para vivir mejor como es este segmento, que es Nutrición Tenemos un Diplomado en Nutrición que consta de 10 meses Es para médicos y no médicos, o sea que entrenadores de gimnasio, peluqueras, cosmiatras todas las que quieran participar en este Diplomado pueden hacerlo Lo único requisito que tienes que tener es que tienes que tener un bachillerato aprobado O sea, se llama Diplomado en Nutrición y Alimentación Es aprender a cómo alimentarnos sanamente, es aprender a qué es una merienda saludable Es aprender cuáles son las calorías, cuáles son los diferentes alimentos Cuál es la carga calórica de los alimentos Y nos sirve, a pesar de que tú no trabajas en esta área te sirve para tu conocimiento propio para contigo y tu familia O sea, que si no quieres trabajar en el área y quieres solamente adquirir conocimiento sobre la buena alimentación, pues tú eres candidato para ser también ese Diplomado Y por último tenemos el Diplomado en Medicina Ortomolecular Habíamos hablado en semanas anteriores sobre lo que es la medicina ortomolecular Sobre lo que es la terapia de quelación, el mapeo genético Sobre lo que es el triglorama de cabello, etcétera, etcétera Y los sueros que nosotros podemos utilizar para nutrir nuestras células Para ayudar a nuestra mitocondria a que produzca energía en nuestro cuerpo A alimentarnos adecuadamente Esto tiene que ver con Medicina Ortomolecular El Diplomado consta de 8 meses En esos 8 meses las clases son una vez por mes De viernes a domingo Donde vamos a tener en cada mes un invitado internacional De Paraguay, Bolivia, Colombia, Argentina y Sao Paulo O sea, no tenemos profesores nacionales en este Diplomado Y como les dije, estamos próximos a comenzar Porque el cupo limitado es para 15 personas Y ya tenemos la gran mayoría Así que los exhorto a que si a ustedes les interese cualquiera De estos diplomados que tenemos nosotros ya en la UNFU Pueden llamar al 541-5887 Y ahí le darán toda la información que usted necesite saber adicional Sobre estos diplomados Hasta aquí tu segmento para vivir mejor